El concejal de la Alcaldía de Managua, Marvin Martínez, criticó que la comuna en conjunto con las instituciones del Estado pretendan imponer la normalidad, colocando adornos alusivos a la Navidad en las principales rotondas, cuando se vive constantemente asedio y persecución a los opositores en todo el país. Toda la decoración de Managua es un trabajo en conjunto con la Alcaldía y las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado ponen todo lo que son las luces, los adornos navideños, y la Alcaldía lo que presta son a sus funcionarios, al personal para las instalaciones. Nosotros en estos tiempos difíciles para los managua, difíciles para los nicaragüenses, vemos que estos deseos no van con las necesidades de la población de Managua, porque mientras adornas toda Managua, que es normal en todos los países que las alcaldías se hagan cargo de las decoraciones navideñas, los barrios están sufriendo, desde hace más de 30 años hay barrios, no es posible que de los 712 barrios que hay en Managua no llegue, ni el alcantarillado, no llegue el drenaje pluvial, no llegue las construcciones de calles y andenes. Martínez explicó que al consultar el Plan de Inversión Anual de la Alcaldía de Managua, no hay información presupuestaria sobre el gasto en adornos navideños en la capital. Nosotros creemos que es necesario que la Alcaldía de Managua le cumpla a los managua, porque de los managua salen los recursos necesarios para todas las obras de progreso, pero se enfocan en obras innecesarias. Estos adornos navideños son vacíos porque no tenés quién los vaya a disfrutar, o la mayoría de los managua no tenemos cómo irlos a disfrutar, porque el asedio que se vive constantemente, pues no te da esa oportunidad de disfrutar que esté muy bonita Managua, que esté decorada Managua, que esté adornada Managua, porque la Navidad desde el 18 de abril, nosotros o la mayoría del pueblo nicaragüense no disfruta estas navidades, porque vivimos constantemente asediados, perseguidos, exiliados, presos. Entonces creemos que es incompatible que decoren toda Managua o todos esos adornos navideños son vacíos emocionalmente porque no hay quien los disfrute. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.